Empezaría como actor infantil, luego se convertiría en director, productor y escritor. Valentín Trujillo, pionero de las fotonovelas y una de las figuras más destacadas en el cine y la televisión, partiría el 4 de mayo del año 2006, a la corta edad, para muchos, de 55 años, debido a un insuceso cardíaco. Debutaría oficialmente en el año 1958, a la corta edad de 7 años, en la cinta El Gran Pillo. También participó en los filmes Suerte, Tres Tristes Tigres. Y cómo olvidar Juan Sin Miedo, o Atrás de las Nubes. También en el Extra. Sí, aquella película, al lado de nada más y nada menos que de Mario Moreno Cantinflas. Y cómo olvidar La Risa en la Ciudad. Por la que recibió un premio a Mejor Actuación Infantil. A los 14. Actuaría en la película El Mal. Protagonizada por los actores Glenn Farr y Stel Stevens, ambos norteamericanos. Pero su primer filme estelar sería en 1969, a los 17. Marcaría de una vez su carrera como actor cinematográfico, destacándose por sus actuaciones en filmes como Ya Somos Hombres, del 69. Figuras de arena. Perro callejero. La pandilla. Un hombre despiadado. Y en cuanto al género de las telenovelas, participaría en Mañana Ser Otro Día. Y también con Juana Iris. Sería reconocidísimo por Juana Iris, donde se destacó junto a la hermosa y bella Victoria Rufo. Valentín haría el papel de Bernardo de la Riva, un hombre rico, que del cual se enamora Juana Iris, o sea Victoria Rufo. Y fruto de este amor nace Juan Bernardo. La novela se emitía a las 7 de la noche, y comenzó el 22 de abril de 1985. Y su última emisión sería el 16 de diciembre de ese mismo año, 1985. Valentín. Estuvo casado con la actriz Patricia María, que fue su primera esposa. Su segunda esposa sería Scarlett Álvarez, con quien tendría 4 hijos, a Valentín Junior, a Patricia, a Rodrigo y Carlos Valentino. Tristemente, partiría la edad de 55 años en el año 2006. Así que te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Y una vez más, gracias por preferirnos. Y recuerda, que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, y no se les olvide, suscribirse, compartir y darle like. Y gracias. En sus años mozos, Rafael Valentín Trujillo, o Valentín Trujillo Gascon, como era conocido, logró conquistar a cientos de chicas, pues su carisma y atractivo en la televisión destacaba en todas sus participaciones. Valentín. Nace en Atotonilco, Jalisco, el 28 de marzo del 51. Debutó desde muy chico en la televisión, ya que su tío era un famoso productor y director. Pero Valentín Trujillo no solo fue actor, también destacó como director, productor y escritor. Aunque muchos lo reconocen por sus papeles como galán. Además de precursor de fotonovelas, es un productor de cintas sobresalientes que hizo, como Rojo Amanecer. Entre sus trabajos figuran películas como Perro Callejero, El Ejecutor, y otros 131 filmes. Tendría romances con famosas como Lucía Méndez, quien dijo de él, se me casó con otra porque no me casé con él. Aunque se le conocieron más conquistas, terminaría al lado de Scarlett Alvarado Fandillo. En cuanto a su vida personal, su última esposa era 21 años menor que él. Su nombre es Scarlett Alvarado Fandillo. Vale la pena recordar que estuvo casado también, por primera vez, con la actriz Patricia María. Tendría cuatro hijos, Valentín Trujillo Jr., Patricia Rodrigo y Carlos Valentino. Quien fuese su viuda, Scarlett Alvarado Fandillo, quien cuando partió Valentín tenía 34 años. Se mudaría en el año 2009 a Mérida junto a su hijo Valentino, quien en la actualidad tiene más de 18 años. La cantante Scarlett dijo, sobre su herencia, que le tocó volver a trabajar, pues con el dinero de la herencia que le dejó Valentín, puso un restaurante económico, pero tristemente no le funcionó el negocio. Scarlett habla sobre su dinero y que desafortunadamente le fue muy mal. En la actualidad, ella vive de lo que produce su música, pues canta en diversas discotecas y palenques. Ella afirmó que la herencia que le dejó Valentín fue para hacer un restaurante. Ese negocio que ella quería hacer, y lo hizo, pero no le funcionó. Luego, vendería la casa en la cual vivían. Pero al parecer, el dinero de la casa no le rindió tampoco. Finalmente, la viuda admitiría que Valentín Trujillo le dejó un fideicomiso para los estudios de su hijo, Carlos Valentino. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte, gracias por preferirnos. Y recuerda, que cada día somos más, y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide, suscribirse, compartir y darle like. Y gracias. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina